En estos 7 años, les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos notijalapa.net Contribuyamos para que los colores del semáforo epidemiológico estén amarillo en todos los municipios en la próxima actualización, ya que actualmente 5 están en alerta máxima, 1 en alerta moderada y 1 más moderado, según la licenciada Magda Castañeda, coordinadora de promoción del área de salud de Jalapa. Sí, para el día sábado 21 se actualizó a nivel nacional y a nivel departamental el semáforo de alertas COVID. Este va a tener su vigencia durante 14 días, es decir, que el 4 de septiembre tendremos un nuevo tablero. En la actual, podemos informar que tenemos 5 municipios en alerta máxima color rojo, que son Jalapa, San Pedro Pinula, San Luis Quilotepeque, San Carlos Salsatate y Mataquescuintla. Un municipio en alerta alta color naranja, que es Monjas, y un municipio en alerta moderada color amarillo, San Manuel Chaparrón, solicitándole a las autoridades departamentales, municipales, también a lo que son diferentes iniciativas privadas, comercios, instituciones del Estado, del cumplimiento de las medidas y de aforos respectivos. Entonces, recordarle a los comercios, colocar, primero medir sus instalaciones para saber cuántas personas deben de ingresar a cada comercio, porque si no tienen un número establecido en la parte de afuera, no podemos saber cuánto es el aforo permitido de acuerdo al tablero de alertas. Y solicitarle a las personas individuales el uso de mascarilla. Sabemos que están elevados los casos de COVID, también el lavado de manos, y evitar en la mayor forma posible las reuniones, principalmente donde por motivos de comer o beber se quitan la mascarilla. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net ¡Gracias! 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 ¡Gracias!